Nos vamos a recibir a Marisol Venegas con el Sky Viajero. Hola Mari, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Lista para viajar. Ustedes saben que hace un tiempo fuimos a República Dominicana, recordarán la playa bonita, las terrenas con Nacho y Nati. En ese momento ellos nos contaron que habían postergado su casamiento por la pandemia. ¿Se acuerdan? ¿Se casaron? Pero y no fuimos, ¿no? ¿Nos invitaron? Es que estamos en pandemia, no podemos viajar. Me vestí de blanco, resulta ser que ya pasó el casamiento. Fue el sábado. No, te puedo. ¿Y no le mandamos el regalo? No, el regalo no importa, pero nos iban a invitar y íbamos a hacer la lista y íbamos a viajar. ¿Cómo el regalo no importa? Si le íbamos a mandar un regalo a todo el equipo del 7. ¿Sí? Claro. ¿Vos sabías? La cuestión es que no hubo regalo. No hubo regalo, no nos invitaron. Con un bajón el casamiento. No, 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 chicos. No viajamos nada, Marisol. No viajamos nada. No, chicos. No todo es malo. Vamos a compartir momentos del casamiento de Nati. Primero vamos a saludar a Mariano Chaver, que él va a ser el intermediario para contarnos cómo vivieron el sábado de este casamiento. A ver, antes de las imágenes, ¿está Mariano por ahí? Hola, Mariano. Nos ha tocado un día, hermano. ¿Qué tal, chicos? Un gusto verlos. ¿Cómo estás? Hola. Mariano, nos quedamos vestidos para la fiesta. ¿Qué tal, qué tal? Sí, bueno, a ver, para meter la pata con ellos, el festejito era el sábado 14 en Argentina. Obviamente que por todo esto del COVID no lo pudieron hacer. Pero ellos a esto que hicieron era como, no le llaman casamiento, era como encuentro para no dejar pasar la fecha y la verdad que habría que preguntarlo a ellos, yo creo que el casamiento viene allá en Mendoza, como lo tenían. Ah, qué bueno, menos mal. Nos quedamos tranquilos, entonces quedamos a ir al casamiento. Mirá, ahí tenemos unas imágenes que... Todos de blanco. ...hizo Mariano el sábado, porque quién podría tener una fiesta así, frente al mar. Sí, miren esto, chicos. Todos de blanco, hay por ahí una oveja negra, ¿o no, Mariano? Sí, sí, ahí aparece un par de veces porque le encanta la cámara encima. Buena temperatura, un lindo trago en la mano, una musiquita para bailar, la verdad que es muy piola, muy lindo. Entre palmeras, mirá lo que... Y la comida, lógico. Una suerte particular porque venimos de una serie de un par de semanitas de mal tiempo, de mucha lluvia, de inundaciones incluso, y esa tarde fue genial, el día entero en realidad, fue genial, como lo ven en las imágenes. ¿Qué comieron? Y nos hacemos un... Casamiento soñado. Ahí había una picadita de todo, de todo, de todas cosas ricas, todas para picar, todas saladas, qué quesitos, qué coso, qué carne, qué todo lo demás. Qué rico. Cada uno con su plato, al final, algunos se sentaron, que la mesa estaba impecable, y ahí iban saliendo algunos detallecitos. Pero genial. Hubo baile, ¿no? Descalzo, con los pies en la arena, todos de blanco, con música tropical buena parte, y después caímos en la música argentina, obviamente, y lleno de extranjeros, muchos latinos, españoles y buena cantidad de argentinos. Te preguntaba, ¿hubo baile, Mariano? Sí, sí, bueno, ahí en los videitos que mandé, yo supongo que habrán editado, ahí deben haber aparecido. Sí. Fueron más de noche y teníamos menos luz, tal vez salen un poquito menos claros, pero sí, sí, bailongo con toda la música, hasta Maradona, Maradona de Rodríguez, sí, todo. Ah, bueno. Ah, no, me encantó. El Diego es presente con la música. Sí, obvio. Marcelita Navarro, no sé cómo te ves, si te armamos un casamiento así. No, me veo muy bien, porque me quedó una duda, cuando dijo, viste, en un momento, no sé si están casamientos, fue un encuentro. La pregunta es, ¿firmaron legalmente? Claro. ¿Hay papel o no hay papel? ¿Hay papel o no hay papel? A ver, a ver, yo puedo hablar por lo que me tocó vivir a mí. A ver. Ahí no hubo movimiento, no hubo civil, no hubo firma, no hubo más nada. Yo creo que lo tienen reservado. Ah, no, viste, ahí no hay compromiso, hubo una fiesta, entonces. Y quedamos afuera, Sergio Suárez. ¿Hubo alianzas? ¿Hubo alianzas? No, ahí están los dos chicos, lo tienen reservado para Mendoza, apenas lleguen. Es el famoso, sí juro, sí quiero, sí, hasta que la muerte no se pare. Sí juro, pero no, hubo una de escrito ahí. Ahí está Nachito y Nati atrás. Chicos, miren qué lindos, estaban felices Nacho y Nati, que además me acuerdo de la onda de ellos para el Sky Viajero, increíble la onda que le pusieron y, bueno, se merecían esta celebración, ¿cómo iban a dejar pasar la fecha, no? Y los esperamos ahora acá en Mendoza, cuando vuelvan. Bueno, fíjense que estos dos que están saliendo en este momento son Leo Stropolki y Ale, y son también mendocinos los dos. No, mendocinos que llevan, ¿cuántos llevan por acá? Ahí estaban mandándose los dos. Y nada más, le voy ganando, 21, más más arriba. Tienen un grupo importante allá, entonces. Sí, somos una invasión. Bueno, nos encantó, Mariano, que nos hayas compartido esto, porque en aquel momento hablábamos del casamiento postergado, y entonces está bueno seguirle un poquito los rastros a los protagonistas de nuestros Sky Viajeros. Y vos también has sido protagonista. ¿Saben qué? Marce, Sergio, está grabando una publicidad de Ron, Mariano. Ah, mirá. A ver si se ve, si se ve. A ver. En este momento. A ver. Yo, Mariano, vos sabés que me acuerdo de uno de los tantos viajes de Julián Cháver para allá, que en una época nos trajo a todo el equipo de la mañana ron y café. Ah, mirá. Sí, sí. Y eso es como un lugar donde vende ron, digamos, esas vasijas hay ron. Claro, esta es justamente una bodega, aquí es ron, bueno, los que saben... Una bodega de ron. Claro, es una bodega de ron. Como acá no tiene que estar la temperatura, son como depósitos grandes, puede estar la temperatura ambiente, y atrás mío, ahí que están viendo un poquito, ahí se ve el equipo de filmación. Ahí se ve el equipo de filmación, es un comercial. ¿Un comercial para Latinoamérica, solamente para República Dominicana, para todo el mundo? En principio, este particularmente es solo para República Dominicana, pero hemos filmado incluso a otros continentes y todo lo demás. Y hay varias marcas de ron, hay muchísimas marcas de ron, pero hay dos que son una especie de marca país, de hecho los deben conocer, los conocen por allá por Mendoza, los tienen los supermercados, y estamos con uno de ellos. ¿Y nos podemos tener un poquito más de la bodega, caminar un poquito por ahí? Sí, me dejan meter... ¿Podrías dar vuelta a la cámara y mostrarnos? Sí, pero están llenos de medidas de seguridad, las de siempre, más las de ahora de COVID. Entonces, por ejemplo, a esa parte de la bodega no me dejan meterme con celular y sin casco. Dicen que los celulares no, que un tema inflamable, todo lo demás. Entonces, por eso la vamos a entrar así medio de lejos. Y después, a ver si esto se me da vuelta a la cámara... Te pregunto, Mariano, ¿cuánto se vende la botella de ahí, el precio? ¿Una botella de ron? A ver, por ejemplo, ¿una botella de litro de ron? Sí. A ver, serían 300 pesos dominicanos. Hay que multiplicarlo por dos, más o menos. ¿Y a dólar? Decímelo en dólar. 300, 300 dividido... Está 60, ponele, 300 dividido, 50 dólares. 50 dólares. 50 dólares. Muy bien. Bueno. Ah, perdón. Mariano alcanzó a dar vuelta a la cámara para ver el... Perdóname con la matemática, 5 dólares nada más, perdóname. 5 dólares, 5. Ah, 5. Claro, 50 dólares tenemos que vender... Vendo la bodega y me compro la botella. Iban a ser unos tragos un poco caros para nosotros, pero bueno, ya nada me sorprende. No, a mí tampoco, por eso dije, bueno, estoy 50. Porque la verdad es que con esto del dólar blue, digamos, es muy caro todo para nosotros. Acá casi me fijan. ¿Y cuál es la marca del que estás ahí? A ver, danos la marca para saber. Mire, los quiero mucho, pero en rigor no se las puedo dar, porque hasta que el comercial no sale al aire, se nos arma unos líos gigantes. Ah, no, está bien, está bien. Estamos contando. A ver, no es muy difícil deducirlo, pero... Ah, no, no, está bien, está bien. Pero, sí, me dan un reto desde la agencia y el cliente. No, 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 no queremos causarte inconvenientes. Mariano, recién dabas vuelta a la cámara, ese, para ver el entorno de esa bodega, a ver si podemos apreciar algo. Si no me pisa esto, acá doy vuelta a la cámara y verán que es bastante distinta a las bodegas nuestras en el sentido de que son grandes depósitos, pero que no necesitan climatización. Entonces, lo ven como son, o sea, no hay nada enterrado, nada que tenga que estar fresco. Y ahí permanentemente están llevando barriles de los que se envejecen en madera y todo eso. Perfecto, perfecto, se ve buenísimo, esas barricas divinas. Así es la bodega. Claro, igual que la bodega de vino. De vino acá, claro. No, chicos, Mariano recién nos decía que está el ron acá, después vamos a saber bien específicamente cuál es el nombre, ahora no lo vamos a meter en problemas. Así que yo como para ir cerrándole, pediría una sugerencia, después de tantos años en República Dominicana, de alguna combinación de ron con qué. A ver, el ron se toma solo, en rigor se toma ni con hielo, para que no te lo agúes. Ah, sí, ni con hielo. Y los que saben mucho, mucho, mucho y les gusta aparte el ron con un cigarro, eso es como manda la regla. Ahora, si el ron con coca, también se toma con coca, ¿o no? Claro, si el ron con coca, en Chile lo toman mucho. La cola, el famoso Cuba Libre, pero eso es... Son más difíciles de tomar y para el tomador que tiene menos experiencia, pero... Bueno, vaya preparando el trago que en algún momento le caemos allá para tomar ron y probar eso que usted dice. Él le pecha todo. Apenas me deje el COVID y me llevo varias botellas para allá. Bueno, dale, dale. Acá las esperamos, acá te esperamos, Mariano. Venga, ahí vamos. Bueno, dale, abrazo grande. Pará, su saludo, su saludo para Mendoza, porque la familia Chaver está ahí expectante. Ah, sí, a full. Y no solo la familia, la cantidad de amigos que después me tiran, te vi en el canal, lo ve muchísima gente. Y amigos que no tengo contacto hace años, la otra vez, la última vez que salí ahí de la ciudad colonial, me tiraban, que me te vi hace una década que no te veo, así que genial. Para todas las flías, sobre todo, para mis viejos que llevan ahí encerrados con el bendito COVID, aguantar que ya llega la vacuna. Y un beso enorme. Mariano, gracias por la onda de siempre. Saludos. Queridos, a ustedes. Abrazo, abrazo. Gracias. Bye, bye, chicos. Chau, chau. El agradecimiento a la familia Chaver.